Bueno, la difamación, para hacerlo lo más entendible posible, la difamación tiene que ver con endilgarle a una persona una conducta que de ser verdad pueda ser perseguido penalmente. ¿Qué quiere decir? Yo puedo decir, a ver, a mí no me gustó la actitud de el juez fulano de tal en su decisión. Dicho de otra manera, podría ser, la decisión del juez fulano de tal responde a que lo compraron. O sea, es bien diferente. Lo que estoy diciendo es que el juez cometió un delito, en definitiva le estoy endilgando cometer una conducta ilícita. Ahora, si es mentira, tiene todo el derecho a iniciarme una acción por una conducta mía, difamatoria. Ahora, la difamación se produce solamente en el caso de que esa aseveración que se hace sea mentira, digamos, cuando uno acusa y, bueno, se termina comprobando que es cierta la acusación, en ese caso no habría una difamación. Si se comprueba, no la hay. Pero además, a partir de la reforma que hubo hace unos años atrás, que se plasmó en la ley 18.515, se requiere que mis dichos tengan como elemento subjetivo, o sea, que lo que yo busque con eso sea una conducta intencional, en el sentido de que yo actué con real malicia. O sea, que yo lo diga sabiendo que es mentira. ¿Qué pasa con las injurias? ¿Cuál es el matiz entre esas dos figuras? Bueno, la injuria no requiere todo esto que te acabo de decir y tiene más relación con los insultos, ¿no? Tiene más, además es una figura que se llama residual, o sea, todo lo que no es difamación pero ofende y somete al escarnio público de una persona es una injuria. Pero tiene que ver más con los insultos para ser más claro. ¿Cuáles son las penas que están previstas para este tipo de delitos? Y en tu experiencia, digamos, ¿cuáles son los grados máximos que se han llegado? ¿Has visto que se cumplan efectivamente esas penas? Hay una... Yo estoy convencido de que una persona que es condenada por un delito de infamación y injuriaja es muy difícil que termine presa, aún teniendo una condena a tres meses de prisión o seis meses de prisión. Porque este delito, en este delito que se cometa a través de medios de comunicación no existe el procesamiento, se va directamente a la condena. Nosotros estamos acostumbrados a ver en los medios fulano mató a Mengano, cometió una rapiña, un hurto ha sido procesado con prisión y esta pena puede ser de cinco años. Todo eso es una presunción que hace el periodismo. Lo que sí dice bien, a veces dice mal condena, pero dice bien, es procesado. Procesar es sujetar al sujeto, valga la redundancia, al proceso que recién comienza. Después viene la condena. Y seguramente la condena va a venir con el sujeto, en la mayoría de los casos, ya libre, porque es tan largo el proceso. Entonces, en los delitos que estamos viendo, no hay procesamiento. Se va derecho a la condena. Entonces, cuando condenan a tres meses, se suspende la ejecución, porque es un derecho del primario, por ejemplo, que es casi todo esto. Y no pasa a cumplir la pena. Queda condenado y sujeto a determinadas obligaciones, pero no hay una condena efectiva de cárcel. Por eso también me parece a mí que si a mí alguien me ofende y yo me quiero sacar las ganas de estar enfrentado a esa persona, me parece mucho más civilizado hacerlo en el plano civil. Pero además, seguramente, se obtenga mayor satisfacción en el plano civil, porque inclusive puede haber una reparación económica. Claro, ahí sería la figura del perjuicio. Exacto, los daños y perjuicios, por la conducta ilícita de la persona o del medio. Porque, ah, lo voy a mandar preso. Bueno, hay que asesorarse bien. A través de este proceso es muy difícil que le mande preso.